Música Buenas familias, os voy a enseñar como va la cri en la voladera Que como vais a poder ver, ya está Arturo con tantísima calor Y tantísimos pollos dentro de la voladera Pues los mismos pollos de la primera cría Tiran, me he encontrado pollitos con el buche lleno fuera del nío Pero bueno, con tal y con eso tenemos algunos Aquí han nacido más pollitos Como podéis ver, los chorreones en la pared ya han nacido Ya se han criado más pollitos anteriormente Aquí hay también otra canaria que también han criado aquí ya pollitos Podéis ver que ya hay otra canaria incubando Aquí podéis ver otra canaria Esa no tiene nada, o sea, tiene huevo Por aquí están poniendo huevo, aquí hay pollitos creo Aquí hay pollitos, a ver si se quieren mover Hay algunos pollitos aquí, creo que hay dos Uno tiraron del nío Aquí hay huevos Y aquí hay otra que tiene tres pollitos también Que podéis ver como tiene la cola de comida de los mismos otros pollos Y aquí hay otra con huevo Y eso es lo que podemos ver aquí Y ahora os enseñaré los pollitos que hay por ahí Por ejemplo, ahí podéis ver dos pollitos Este es otro pollito Es otro pollito Es otro pollito Aquí son ya prácticamente todos pollitos El de la derecha es un padre de los adultos Los tres que hay al ladito son pollitos de este año No podéis ver lo bonito que están Son casi todos pollitos Así se van tirando lo va a ir viendo Les acabo de poner ese comedero Porque en el otro me desperdiciaba mucha comida Ve qué tal van en esto Todo eso que están en el suelo Menos uno son nuevos de este año En la voladera Aquí no hay ninguno de fuera Pío se debe de la cabeza amarilla Lo bonito que ese es uno de los padres El pío Todos los que van llegando son pollitos De este año Menos uno amarillo Ya podéis ver la anilla Lo que tiene la anilla naranja Son todos los padres adultos Y de los nuevos están casi todos anillados Pero otros han escapado sin anilla Aquellos también son pollitos nuevos Y esto de aquí del plato Son todos nuevos Menos este de la anilla azul de macho Y el pío que se acaba de subir Y ahí arriba podéis ver Un jirguero lo que está haciendo Que ya estoy viviendo yo Quien es el culpable de que me tire Los pollitos fuera del nío Ahí lo podéis ver el tío Lo acabo de cazar Lo siento chaval Pero hay que buscarte otro hotel Ya sé quién tira los pollitos del nío Pues ya lo podéis ver Ahí lo podéis ver al culpable Y ahí al fondo es jirguero Queriendo la idea de comer a la otra canaria Lo podéis ver Estos blancos son todos nuevos de este año Esos dos blancos Y el que está en el plato también es nuevo de este año Una canaria portadora que hay aquí Y los verdes la verdad que están muy bonitos Les acabo de poner Estos comederos como os he dicho Para que no me desperdicien tanta comida Y a ver qué resultado da Y nada familia aquí Es que han muerto muchos pollitos Porque los tiran del nido Porque los huevos no los puedo cambiar No me da tiempo Y entonces pues pasa lo que pasa Pero aquí habrán nacido unos 30 Más o menos De 5 hembras o 6 Que hay aquí reproductoras Y tengo 4 macho que hay Para ser el primer año aquí no está mal No pensaba yo de criar tanto Porque aquí apenas les he hecho cuenta Más que limpiarlo Y que no les falte comida Pero como podéis ver Casi todos son nuevos de este año Y han salido muchos machitos Pues nada familia Quería contaros que tal me va aquí En la voladera Nos vemos en el próximo vídeo Hasta otro vídeo familia Como podéis ver Los nueve vecinos Ya se quieren subir también encima mía Es que se posan aquí Los palitos que tengo al lado Y son unos golfos Los nueve vecinos ¡Suscríbete!